Ahora que subo tu cariño me siento contento Siento que te quedo demasiado y me palpes loco Siento que te quiero cada día mas estoy adentro Creo que tenerte de mi brazo todo es mas hermoso Quiero palmas de las chicas acá, vamos Palmas, eh, eh ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están? Vamos, eh Ahora que yo tengo tu cariño me siento contento Siento que te quiero demasiado porque me vuelves loco Siento que te quiero cada día mas estoy queriendo Creo que tenerte de mi brazo todo es mas hermoso Y dice Te quiero demasiado Cuento a mi Estoy en la vida